Acaba de finalizar la conferencia de prensa que organizó Olga Riutor a partir de una iniciativa que presentó la juventud que trabaja, obviamente, apoyando su precandidatura para la intendencia. Imágenes de lo que ocurría y declaraciones de lo que ocurrió en la conferencia de prensa de Olga Riutor. A ver. Sí, Lagarto, nos encontramos en la calle Sarmiento y Maipú, en la Junta Capital, junto a la concejal Olga Riutor, que en minutos más se convertirá oficialmente en precandidata a intendente a 2011. ¿Esto es así, Olga? Sí, en realidad, como precandidata a intendente, lo que vamos a hacer hoy es lanzar una campaña que la van a llevar adelante los jóvenes y se invitan a todos los jóvenes y a todas las organizaciones no gubernamentales a limpiar la ciudad. ¿En qué consiste esto? En hacer una autocrítica como políticos de que no podemos hablar, de que queremos una ciudad limpia y ser nosotros los primeros que la ensuciamos. Nos hemos comprometido a que durante toda la campaña vamos a tratar de que nadie pinte ni ensucie paredes y que la propuesta o la propaganda sea colgada y descolgada una vez que empieza o cuando termina. Y para predicar con el ejemplo, empezamos desde hoy anunciando que todos los sábados, durante todo el tiempo, incluso si ganamos y gobernamos esta tarea de los jóvenes va a seguir, es empezar a limpiar con equipos de jóvenes en las cuadras, en donde van a tener máquinas que nos han regalado para este blanqueo, escobas, espátulas, baldes con agua, para empezar a despegar, recuperar las columnas, recuperar todas las casillas de teléfonos, de PEG, etc., para ir limpiando esta ciudad. El método que hemos elegido va a ser un sistema caracol, vamos a empezar del centro a la periferia hasta terminar en todos los barrios del ejido municipal. Y después volveremos de nuevo con caracol a ver si de esta manera, predicando con el ejemplo y empezando por casa y con la autocrítica que corresponde, logramos que esta metodología que adquirimos, sobre todo nosotros de mi generación, en la época de la dictadura, donde tenías que salir de noche clandestinamente a pintar porque no podías hablar por los medios ni podías expresarte con un pampleto, hoy estamos en democracia, entonces hay que desterrar esa cultura de la noche y de la pintada por esta otra cultura, a la luz del día, en donde limpiemos de día y podamos utilizar otros mecanismos para que el vecino se entere de las cosas que hacemos y que pensamos. Esta idea es concreta por lo que se está viendo, ¿es factible a nivel de tiempo, a nivel económica? Y económica es cero porque los chicos vienen los días sábados que es cuando no estudian o no trabajan y la poca plata que necesitamos para haber comprado las máquinas y la espátula y el balde, bueno, hemos tocado ferretería en todos los barrios y bueno, ahí están las máquinas y los materiales que no nos han costado nada. Y después, lo único que sí, pusimos unos pesos todos para tener las chombas, las camisetas o las remeras, para que no se ensucien la ropa, que eso sería lo caro, digamos. Y bueno, ellos lo van a hacer, hemos conseguido que uno de los chicos que tiene una camioneta va a ser el que acá se concentran, cargan los equipos y después se trasladan a la cuadra que corresponda y la camioneta después recoge los equipos y los vuelve a guardar y así hasta el otro sábado. Gracias.